Hola, bienvenidos a Crónica Lonares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Irving Sun, y en nuestra sección del día de hoy de Cuéntame un Libro vamos a hablar de Eugenio Oneguín, de Alexander Pushkin. Comenzamos. Descrito por Gorky como el principio de todos los principios, escrita según Gogol, por la manifestación más singular del espíritu ruso, la novela Enverso de Pushkin ocupa un lugar fundamental en el canon literario ruso. Trata del refinado y hastío Eugenio Oneguín amado por Tatiano, una sencilla chica provinciana sin corresponder a su amor hasta que es demasiado tarde, que mata a su amigo en un duelo provocado por él mismo. Las razones del éxito de la novela no están libres de polémica. De acuerdo con Nabokov, son debidas al lenguaje de melodías en verso como nunca antes se habían conocido otras iguales en Rusia. Si Nabokov tiene razón, una apreciación intuitiva de la importancia seminal de Oneguín les resultará difícil a los que no puedan leer la novela en el original, pero sin ella se perderá un punto de referencia vital para comprender la cultura literaria rusa. Sin embargo, incluso en la traducción, es asombrosa la forma en que Pushkin logra la seriedad por medio de la ironía y también el juego. Las convenciones narrativas se subvervienen, el propio trabajo literario se ve desviado en una serie de disgresiones, invenciones y bromas deliciosas. No a pesar de, sino debido a toda la riqueza, el relato adquiere una profundidad de sentido que es difícil de explicar, dada la sencillez de un argumento que trata de un amor desdeñado y una amistad sacrificada. Divertida en extremo y profundamente seria, la ligereza de las pinceladas de Pushkin se combinan con una libertad de lenguaje asombrosa y funambulesca. Dentro de una forma poética depurada y estrictamente ejecutada, la llamada estrofa Oneguín, la novela hace que valga la pena, si no aprender ruso, aunque este sería con certeza el planteamiento más recomendable, leerla en diferentes traducciones, preferiblemente con el beneficio de los detallados comentarios de Nabokov.